¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver un sintetizador que se llama MiniSynth. Estamos viendo como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta sintetizadores de síntesis sustractiva. Este es otro de esos casos, ya vimos SimSynth, 3X Oscillator y este también es de síntesis sustractiva. Si quieren saber qué es síntesis sustractiva, les recomiendo que vean aquí arriba a la derecha el vídeo de la síntesis sustractiva que es parte de mi curso de diseño de sonido, es completamente gratis. Muy bien, entonces es este sintetizador, está bastante sencillito, podemos aquí darle clic en el engrane para ver las funciones de siempre. Si quieren hacer portamento, el arpegiador, todo lo demás, lo que siempre está disponible. En la parte de aquí arriba pueden dar clic derecho y ver los presets que ustedes tengan guardados y si quieren ver los presets de este sintetizador solamente tienen que dar clic en la parte de aquí abajo y pueden ver todo lo que hay dentro de esta categoría. Es la carpeta que dice default, trae de forma predeterminada 91 sonidos. Con solo dar clic a uno de ellos, se carga automáticamente. Así que pueden darse una vuelta o algunos de los sonidos. Si quieren guardar alguno de los sonidos que ya hayan hecho, tienen dos opciones. Una es dar a clic donde está el menú y luego donde dice save y les va a abrir esta carpeta. Esta va a ser de ustedes, puede cambiar un poco y aquí pueden guardarlo, lo va a guardar en un formato .flms o lo pueden guardar como cualquier otra cosa de FL Studio dando clic acá y luego donde dice save preset as. Este va a ser otra dirección y lo que ustedes guarden aquí, voy a ponerle por ejemplo ejemplo y la ventaja que tiene es que aparece en esta sección. Ahí está y lo pueden seleccionar de una manera más fácil o también si lo guardan en este formato tendrán que cargarlo desde acá. Load y les va a aparecer. Pueden ustedes regresarse aquí a una de las carpetas, por ejemplo aquí le dan subir, pueden crearse una carpeta nueva y ahí ir guardando ustedes sus propios presets. Pero bueno vamos a ver cómo se utiliza. Tenemos entonces estas pestañas, cada una de ellas corresponde a algunas de las características que ya hemos visto en otros sintetizadores. Tenemos entonces aquí la parte del timbre, las voces, esta que es la rueda de modulación, tenemos este que es la envolvente de volumen, el filtro, la envolvente del filtro, el efeo y unos cuantos efectos. Muy bien, al igual que con otros osciladores, perdón otros sintetizadores tenemos osciladores y pueden seleccionarlos acá. Dan clic en este menú y aquí están las diferentes opciones que tiene. Tiene diente de sierra. Voy a ponerle aquí el predeterminado. Ok, ahí está otra vez. Y es un diente de sierra un poco suavizado. Si lo comparan con el diente de sierra de otros de los sintetizadores que hemos visto, verán que suena ligeramente diferente. Pueden cambiar. Este es so más so, es decir, es una un diente de sierra y otra diente de sierra que está ligeramente desafinado. Tenemos entonces también el pulso. Ok, tenemos entonces también el square, que es la onda cuadrada. El pulso vendría siendo algo así como la rectangular. Luego super so, bell, def so, que es igual como un diente de sierra un poco filtrado. Este que está con muchas más armónicas, ahí los pueden ver, en octavas. Y este, los armónicos están en quintas. Ok, ahora, a comparación de los otros que hemos visto, tenían tres osciladores. Este solamente tiene uno. Pero algo que me parece interesante de este Mini Synth, es que tiene esta perilla que dice modificador. Es decir, cada uno de los osciladores se puede modificar de alguna manera. Va a depender del sintetizador la forma que va a obtener. Por ejemplo, si regresamos a la básica, que es el so, y yo voy moviendo esta perilla. Podemos ver como es un diente de sierra, luego se transforma en algo así como en una rectangular. O una híbrida. Y luego regresa otra vez a donde mismo. Y lo bueno es que esto se puede automatizar y de hecho también se puede modular. Cualquier cosa de Mini Synth, pueden darle clic derecho. Y les va a aparecer aquí, Link to Controller y también Create Automation Clip. Hay algunos, como por ejemplo el de Super Saw, que si lo dejan hacia la izquierda. No hace nada. Y si lo mueven. Pueden obtener el efecto de unísono. Luego tenemos una perilla que solamente va a dar ruido blanco. Ahora este se va a estar mezclando con el del oscilador. No lo va a sustituir. Y luego tenemos este que es para mover el tono. 12 semitonos hacia abajo y 12 hacia arriba. Si quieren regresar algún control a la posición original, solamente tienen que oprimir la tecla Alt. Y luego le dan clic. Y ahí está. Lo está regresando a la forma predeterminada. Luego tenemos este que dice Voice Mode. Es decir, cómo se va a comportar cuando nosotros oprimimos varias teclas al mismo tiempo. En polifónico va a permitir que haya varias notas al mismo tiempo. Si dice Mono, pueden ver que solamente permite una nota a la vez. Ok. Y luego tenemos Lead. Que es parecida al monofónico. La diferencia es que Mono. En cuanto yo oprimo una nota nueva, como que silencia las anteriores. Y ya no se mueve, aunque tenga otra oprimida. En cambio en Lead, si yo oprimo otra vez 3. Por ejemplo ahí, solté la de en medio. Pero no se callaba. Entonces este sirve para sonidos que son de Lead. Y esto puede servir mejor como para algunos efectos especiales. O por ejemplo también para líneas de bajo. Ahora el movimiento que va a hacer. Entre un movimiento y otro. Entre una nota y la otra. Se controla con esta perilla. Completamente hacia la izquierda. Es prácticamente instantáneo. Y conforme le vamos subiendo. El tiempo es más largo. Luego tenemos también esta sección. Que es la de rueda de modulación. Esto pues depende de ustedes. Si tienen un teclado MIDI. Y pueden asignarlo para que su rueda de modulación. Controle. Ya sea el filtro. O el LFO. Y con este van a decirle. Qué tanto quieren que aplique de esa modulación. Así que si no tienen teclado MIDI. Ni se preocupen por esto. Porque no lo van a utilizar. Luego tenemos esta parte. Que es una envolvente de volumen. Simplemente tenemos el ataque. Decay. Sustain y Release. O lo que es lo mismo. El ataque. La caída. El sustain. Y la relajación. Y podemos ir. Moviéndolo desde 0 hasta 100. No tenemos aquí. A diferencia del 13x oscillator. Cómo modificar la curva. Simplemente. Es el tiempo. Si no saben qué es esto de las envolventes. Les recomiendo que vean el vídeo. Que está aquí arriba a la derecha. Donde hablo sobre este tema. Luego nos vamos a ir aquí. A la parte de filtro. Aquí de la misma manera. De otros sintetizadores. Tenemos resonancia y corte. Pero no hay perillas dedicadas. Sino que es esta matriz. Esto es porque este sintetizador. Fue pensado originalmente. Para FL Studio Mobile. Es la versión móvil de FL Studio. Ok. De todas formas. Esto se puede automatizar. Si ustedes lo mueven. Pueden darse cuenta aquí arriba. Cuál es el parámetro. Que están alterando. Por ejemplo. Ahí es la frecuencia. Y si lo hago hacia arriba. Dice que es el peak. O es la resonancia. Es lo mismo. Así que pueden entonces. Mover. Uno de estos controles. Y luego se van acá. Donde dice. Tools. Last tweak. Aquí aparece el nombre. Y pueden crear. El clip de automatización. Porque si dan clic derecho. Aquí no va a pasar nada. Pero si se puede automatizar. Luego tenemos este. Que es el. Tracking del filtro. Y dependiendo por ejemplo. De la nota. Que ustedes vayan tocando. Puede ir cambiando el filtro. Y también el velocity. Dependiendo del velocity. Es que tanto filtro va a aplicar. Y dependiendo de la tecla. Es que tanto filtro va a aplicar. Esto igual. Solamente. Eh. Va a funcionar. Si tienen un teclado midi. Ahora. El filtro. Es única. Y exclusivamente. Un filtro. Paso bajo. Así que eso. Reduce mucho. Las posibilidades. Pero. Al ser tan limitado. Y que solamente. Tiene un filtro. Paso bajo. Pues bueno. Sirve para hacer. Muy fácilmente. Algunos tipos. De sonidos. Como por ejemplo. Bajos. O pads. Luego vamos a ir a ver. Este que dice. Filter envelope. Que como ya lo habrán imaginado. Es la envolvente del filtro. Tenemos los mismos controles. De ataque. Caída. Sostén. Y relajación. Y con este. Podemos elegir. Que tanto. Va a aplicar. De ese envolvente. Así que. Por ejemplo. Voy a ponerlo aquí. Bastante resonante. Y vamos a poner. Un envolvente. Que se mueva lento. Del sostén. Hasta abajo. Un poco de release. Ok. Entonces aquí. La envolvente. Está siendo aplicada. Muy poquita. Vamos a ponerle más. Y básicamente. Con eso. Estamos controlando. El rango de movimiento. Esto es del centro. Hacia la derecha. Si lo ponemos. Del centro. Hacia la izquierda. Entonces. Es como si estuviera. Invirtiendo. La forma. De la envolvente. Es como si lo estuviera. Moviendo. En sentido opuesto. Ahora. Vamos a ver. Esta parte. Que dice. El F.O. Voy a regresar. Hasta arriba. Para que no afecte. Y puedan ver. Qué es lo que. Está haciendo. Lo voy a dejar. En el medio. El F.O. El F.O. Es un oscilador. De baja frecuencia. Y. Nos va a servir. Para. Controlar. Algunos de estos. Tres parámetros. Igual. Si no saben. Que es un. El F.O. El F.O. Aquí arriba. A la derecha. Les voy a dejar. El video. Para que vayan. A verlo. Y tenemos. Tres formas de onda. Es la forma. La forma. Diente de sierra. Y la forma. Cuadrada. Podemos aquí. Seleccionar. La velocidad. Solamente nos permite. Que sea. Velocidad. De acuerdo. Al tempo. Es decir. No puede ser. Velocidad. Libre. Con esto. Elegimos. El destino. Que es lo que. Va a modular. El F.O. Puede modular. La frecuencia. Y puede modular. El modificador. Del oscilador. Que es. Esta perilla. Que vimos. Comenzando. El video. Ok. Con este. Vamos a aplicar. Que tanto. Del L.F.O. Va a modular. Este parámetro. Aquí. Por ejemplo. Estoy diciendo. Que es una onda. Senoidal. A esta velocidad. Quiero. Que modules. El filtro. Con esta cantidad. O puede ser. Ahí la frecuencia. O puede ser. El modificador. Del oscilador. Que es. Básicamente. Como si. Estuviera. Moviendo. Esta perilla. Así. Y. Dependiendo. De la forma. De onda. Puede tener. Ahí. Resultados. Interesantes. Ok. Y. Luego. Vamos a. Dejar. Esto. Como estaba. Y. Luego. êm. особos. Y. Vamos a ver. Esta última. Esta. Es la pestaña. De efectos. Es un eco. Un coro. Un phaser. Increíble. Si. Indefinida. pero no se escucha el eco todavía porque necesitamos darle aquí la cantidad de voces la cantidad de veces que se va a estar repitiendo ese eco si lo ponemos hasta arriba se va a estar repitiendo de forma indefinida hasta toda la eternidad ahora tenemos este que es el filtro de esos ecos y este es el nivel de mezcla que le vamos a dar el delay con el sonido original y esta va a ser la velocidad a la que va a estar repitiendo los ecos este es el más separado y este es el más rápido solo tenemos esas cuatro opciones luego vamos a venir aquí al chorus aquí se enciende con esa es la cantidad de mezcla del efecto de coro luego tenemos este que es la modulación nos va a dar como que la profundidad del efecto de coro y esta va a ser la velocidad a la que se están moviendo las copias que está generando el coro ok, luego tenemos acá este es el phaser aquí lo encendemos tenemos igual el nivel de mezcla del phaser el ancho del phaser recuerden que el phaser es algo así como un filtro tipo peine también tenemos la velocidad a la que se va a estar moviendo el phaser tenemos la cantidad de feedback esto va a resaltar las frecuencias que están alrededor de esos puntos del filtro de peine lo que hace es que también realimenta parte de las frecuencias del phaser y con esto vamos a cambiar de posición el filtro aquí pueden ver como cuando le subo el feedback pues las frecuencias alrededor de esto que se está moviendo pues aumenta es como si subiéramos la resonancia y todo esto como les digo se puede automatizar y por último tenemos esta pestaña que es la distorsión aquí la encendemos y tenemos dos tipos de distorsión esta es la de overdrive que podría decirse que es la distorsión típica y luego tenemos este que dice decimador este en realidad es un reductor de bits pueden ver como la forma de onda la empieza a partir en pedacitos y así le ponen el máximo pues bueno baja tanto los bits que la forma de onda ya se empieza a ver más cuadrada es como si le bajáramos la resolución a la forma de onda y bueno yo sé que puede parecer que es muy poca cosa pero cuando automatizamos y modulamos esto como lo expliqué en el curso de diseño de sonido la modulación la automatización hace que cosas sencillas se vuelvan demasiado interesantes mucho más complejas y más adelante dos vídeos más adelante dentro del curso avanzado les voy a enseñar una herramienta que les permite modular cualquier cosa cuando ustedes oprimen una tecla para que no tengan que estar ustedes dibujando automatizaciones ni nada por el estilo es una herramienta muy poderosa que se llama envelope controller así que activen la campana de notificaciones para que no se lo vayan a perder eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado si fue así un like un comentario suscríbanse y activen la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos si quieren ponerse en contacto conmigo todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!